En efecto tenemos ya ubicadas las zonas en donde precisamente se está haciendo ese tipo de venta y nos estamos coordinando tanto con normatividad que se encuentra aquí presente como con vía pública para efectos de los que andan en la calle vendiendo. Entonces yo creo que ya estamos empezando a intervenir algunos de los negocios y la idea es detectar y inhibir ese tipo de eventos y ese tipo de comercio de celulares que no son lícitos.